Yo te esperaba y venía a tu lado crecer Y me asustaba como que tú querías vivir Y me esperaba y la mano de mi perfil Contigo dentro, jamás que tan feliz Moría por sentir tus vergoncitas fráquiles Pateando la oscuridad de mi bien quemado Soñar no cuesta no y con los ojos húmedos Te veía tan algo es más en la cima del mundo Yo te esperaba imaginando si ves el color de tu mirada Y el ritmo de tu voz me de miedo Le rodaba el cielo que te dé Llego de lejos Mucho más que yo Pensé en que me caiga de mis brazos el día de ayer Tan rápido, ya veinte años, no puede ser Pero perdona la alegría que me has traído Mirar en ese hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un rico que no merecí Como si jamás ya me va a echar O que me pudieras pedir Y regaló Por favor no crezcas tú A veces no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta No puedo